Sí, oigan, bueno, pues voy a presentarles redes sociales, pero quiero que pongan mucha atención al TikTok de Ana Brenda, porque así estoy yo cuando estoy en la escuela con mis hijas y despuesito estoy así para este show. Vamos a ver redes sociales. Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría bien pobre. Estaría bien pobre, porque a ver, dime, ¿cuántas veces has dicho que me amas? Nunca. Te estás tardando, plebe, yo digo que ya, ¿va? Sí, pero... ¿Me estuvieron, chicos? Así estoy en la escuela y luego de repente me arreglo y ya soy otra persona. Sí. Yo estaba tan concentrada, Jimena, viendo los tichos pequeñitos. No, yo me sorprendí porque tienen figuras, no solo cantan, están ahí ejercitándose. Sí.